Hey, esto es Sector Hip Hop, en mi vocal de Rick Hoy quiero salir y olvidarme de su infierno, y olvidarme que es real Hoy quiero escribir mis recuerdos en el tiempo, ya no quiero saber más Hoy quiero escribir mis recuerdos en el tiempo, ya no quiero saber más Hoy quiero salir y olvidarme de este infierno, hoy solo quiero cantar Intenté correr, pero algo me detuvo, como a todo, como a todo Pero ahora me pregunto, que hubiera pasado, si habría yo corrido Hubiera fracasado salirme de este abismo, como a cualquier problema Pero todo es distinto, por eso me detuvo, porque no era mi camino No era mi destino, tampoco él era mi amigo, solo eran breves pases pa' hacer un poco de ruido Recuerdo ese revólver apuntando en mi cabeza, pero ya no me interesa No hubiera hecho mierda una vez, dos veces, que la muerte se indensa A veces no lo entiendo, se confunde mi cabeza A veces me siento débil y otros días me siento fuerte Con ganas de llorar, de morirme en la botella Y a otros días separarme, con huevos frente a la muerte Y decidirme y no pararme, todo para hacia adelante Todo para hacia adelante